Hola, buenas tardes. El I+.D. de la industria farmacéutica está en grave riesgo debido a los crecientes costes de desarrollo de un medicamento, a los tiempos más cortos de explotación de las patentes y a la menor identificación de moléculas originales o lo que comúnmente se llama Comunicum Molecular Entities. Así pues, soluciones disruptivas son necesarias para poder abordar el diseño de nuevas soluciones terapéuticas con garantías. En Farmacelera desarrollamos soluciones disruptivas hardware y software para las etapas iniciales del diseño de fármacos, en donde se diseñan las moléculas mediante ordenadores, antes de que éstas se prueben en tejidos, ratones y humanos. En este sentido, nuestras soluciones, uno, encuentran mejores moléculas que las proporcionadas por soluciones de la competencia. Mejores en el sentido de que tienen más probabilidades de convertirse en un medicamento. Mejores en el sentido en que están formadas por esqueletos moleculares más novedosos y, por lo tanto, son más fácilmente patentables por nuestros clientes. Pensemos que si mejoramos la probabilidad de que una molécula diseñada por ordenador se convierta en un medicamento en un 1%, esto supone unos beneficios de 52 millones de dólares de un proyecto de I+.D. Y no solo encontramos mejores moléculas, sino que lo hacemos más rápido que la competencia, permitiendo a nuestros clientes y a nuestros usuarios pasar más tiempo refinando y mejorando la calidad de las moléculas en consecuencia. Nuestra tecnología se basa en diferentes capas. Una primera capa software de visualización, una segunda capa software de aplicaciones, los paquetes que ofrecemos nosotros a nuestros clientes, y el núcleo de nuestra tecnología software, que son unos algoritmos que son los únicos en el mercado que utilizan todos los campos de interacción relevantes en tres dimensiones a la hora de buscar y diseñar nuevos compuestos. Estos algoritmos se basan en más de 15 años de experiencia del grupo de investigación Computational Biology and Drug Discovery de la Universidad de Barcelona. Finalmente, abajo tenemos la capa de hardware, que consiste en una plataforma, la Pharmabox, que es una plataforma computacional equipada con aceleradores hardware, que es capaz de ejecutar este software 20 veces más rápido que las plataformas tradicionales. Pharmacelera usa un modelo de negocio escalable, basando en la venta de licencias de uso de nuestras soluciones hardware y software a nuestros clientes, mediante software as a service y hardware as a service. Nuestros clientes son los departamentos de IMAX de la industria farmacéutica, todas las empresas de biotecnología que necesitan química computacional, y todas las empresas de servicio o contract research organizations. Actualmente tenemos dos productos software, PharmScreen y PharmQSAP, disponibles en el mercado, y tenemos en nuestro roadmap el desarrollo de una tercera aplicación, el PharmDesign, y el desarrollo e implementación de la plataforma Pharmabox, que dará respuestas 20 veces más rápido a nuestros usuarios. Además, somos una empresa que nos basamos en la innovación, por lo tanto tenemos definida una estrategia de protección de la propiedad intelectual que combina patentes y secretos industriales, para proteger nuestra tecnología y hacer crecer el valor de la compañía. PharmQSAP y PharmScreen son los dos primeros productos software basados en nuestros algoritmos disruptivos. Tenemos dos publicaciones científicas que avalan esta tecnología y en un estudio en colaboración con el Centro de Investigación Médica Aplicada estamos viendo que PharmScreen, en verde, encuentra hasta cuatro veces más moléculas activas que el mejor software de la competencia, en azul. Este es un estudio que estamos realizando para proteínas quinazas. Actualmente tenemos tres organizaciones que están utilizando nuestras herramientas. El Centro de Investigación Médica Aplicada, Oncostelae, que es una biotech que desarrolla soluciones terapéuticas para el tratamiento del cáncer, y Sonbiotech, que es una empresa especializada en el reposicionamiento de fármacos. Nuestro equipo ejecutivo combina perfiles de gestión internacional y perfiles técnicos en la multinacional Intel con una persona con perfil científico proveniente de la Universidad de Barcelona. Este equipo ejecutivo se complementa con un advisory board que contiene a una persona, a un asesor financiero, con amplia experiencia en el European Investment Fund, a un asesor comercial con más de 20 años de experiencia en el departamento de Drug Discovery de Almiralle, con un asesor de estrategia, con amplia experiencia en Business Development en el sector de la biotecnología, y finalmente un asesor científico con más de 10 años de experiencia en Bayer y 11 en Novartis. El mercado de diseño de fármacos basado en ordenador es un mercado que crece a un ritmo del 25% anual y será un mercado de 1.500 millones de dólares en el 2020. Hay tres empresas que ocupan dos terceras partes del mercado, mientras que el tercio restante está altamente fragmentado y con grandes oportunidades para nuevas soluciones disruptivas e innovadoras. Ninguna de las empresas de la competencia se sitúan en la parte derecha alta de esta matriz, dado que somos los únicos que utilizamos todos los campos de interacción en tres dimensiones y, por lo tanto, tenemos modelos más precisos que los de la competencia, y además somos los únicos que desarrollamos plataformas hardware para su ejecución eficiente. Nuestro mercado es mayoritariamente internacional. Así pues, pretendemos tener una presencia relevante en cinco áreas estratégicas que hemos observado, como son la costa este y oeste de Estados Unidos, Suiza, Alemania y el Reino Unido. Nuestra estrategia de ventas se basa en conversaciones que hemos mantenido con ex-directivos de empresas de la competencia y que segmenta a nuestros clientes según su capacidad económica y según el canal de monetización que decidan usar, una venta de licencia tradicional de software o un software as a service. Nuestro Sales Panel, bueno, pues tenemos una serie de clientes a los cuales le proporcionamos un acceso gratuito a nuestra tecnología para que tengan un fácil y rápido y flexible acceso a nuestros productos y así intentar convencer a que se conviertan en clientes de pago. Además, es un sector en donde muchos clientes son recurrentes y por lo tanto hay ingresos recurrentes. Nuestro objetivo es ser una empresa de referencia a nivel mundial de soluciones hardware y software para el diseño de fármacos asistido con ordenador en el 2020 con una facturación por encima de los 4 millones de euros y 25 empleados combinando perfiles científicos, técnicos y comerciales. Para llegar a este hito necesitamos dos rondas de financiación, una ronda de financiación semilla para este 2016 y una ronda, perdón, de crecimiento en el 2018. En esta transparencia también se puede ver un poco la evolución de nuestra tecnología. Actualmente tenemos dos productos software y estamos en proceso de redacción de una primera patente y acabaremos en el 2020 con un porfolio completo de tecnología hardware y software y cinco patentes. Actualmente estamos levantando capital con el objetivo de mover a Farmacelera al siguiente nivel dentro del proceso de creación de valor y pasar de tener un equipo multidisciplinar y sólido a tener un equipo consolidado. Unos primeros clientes a tener ventas recurrentes. Una primera tecnología basada en software a tener un porfolio de tecnología más amplio. Y en definitiva pasar de ser una compañía que vale 600.000 euros a ser una compañía que vale dos millones de euros. Para ello usaremos 650.000 euros que tenemos estructurados de la siguiente manera. Primero, 90.000 euros de nuestros primeros inversores en la compañía, que incluye, entre otros, ex-directivos de Almirall, Ferré, Novartis y Bayer. Después, un ENISA por valor de 150.000 euros. Financiación pública por un valor acumulado de 175.000 euros, que ya tenemos aprobada. Y una ronda de financiación privada semilla de 250.000 euros con una valoración pre-money de la compañía de 600.000 euros. De estos 250.000 euros, estamos en negociaciones avanzadas con nuestro lead investor, que está haciendo una due diligence de la compañía y tenemos muy avanzados 75.000 euros. Estamos contactando con inversores que quieran completar la ronda antes de finalizar el año. Tenemos una estrategia muy clara. Nosotros queremos crear dos o tres productos que sean los mejores en el mercado, basados en la especialización, porque creemos que es la mejor manera de competir en un mercado global. Y generar un portfolio de tecnología potente, hardware y software, para que la empresa sea adquirida en cinco años vista por una de las grandes tres empresas de software para el diseño de fármacos, o por una compañía CREO, una compañía de servicios. El TIR anual esperado para los inversores que se incorporen en esta ronda está entre el 40 y el 60%. Y hasta aquí mi presentación. Estaré encantado de responder preguntas o de encontrarnos después en el espacio de networking. ¡Gracias!